Hola amigos de la red, soy Luz Estrada y este es mi TBT. Tenía 7 años y estaba en el Instituto Santa María, que fue el colegio donde yo estudié mi primaria en Itagüía, Antioquia. Era una niña muy tímida, yo creo que ahí se puede ver en la foto que me intimidaba en las cámaras en esa época, curiosamente. Era muy juiciosa, así como súper entregada al estudio, callada, solitaria. Es una época que me trae recuerdos como de esa timidez de niña. ¡Guau! Eso fue hace unos 20 años, yo recién llegada a Bogotá. Ya había terminado la carrera de teatro en la Universidad de Antioquia, había hecho la especialización en dramaturgia en la misma universidad y me había venido a Bogotá. El objetivo mío era crecer, conocerme a mí misma. Esta fotografía la tomamos en un apartamento donde compartíamos varios artistas ingresados de la Universidad de Antioquia donde compartíamos vivienda. Para mí fue una época muy importante el poder compartir vivienda con compañeros que se convirtieron en mis hermanos porque yo soy hija única. Esa fotografía es muy especial porque es de mi monólogo El hombre reina y la mujer gobierna, que ha sido un monólogo con el que tengo ya más de 250 funciones y que nació en un momento muy especial que me hace sentir muy satisfecha porque fue un momento en el que no estaban las cosas bien en mi carrera. Pero entonces yo en ese momento decidí, bueno, yo escribo, soy actriz, tengo amigos directores, tengo amigos que tienen teatros, tengo amigos diseñadores de vestuario, escenografía, qué sé yo, voy a armar combo y si yo quiero actuar, pues me voy a parar en el escenario de actuar. Una decisión un poco desde un momento muy incómodo de la dificultad salió algo muy bueno, por eso me gusta mucho ese recuerdo. ¡Ay! Esa foto. El día que me gané Lilia Catalina, habíamos acabado de llegar de la ceremonia, yo estaba absolutamente agotada, pero feliz y me tiré en la cama con el premio en la mano y yo creo que en la expresión de la foto se puede ver el cansancio, pero la felicidad de tener el India Catalina en la mano. Ahí estaba en Los Ángeles durante la primera temporada del show Buenos Días Familia, al cual me llamaron para que fuera presentadora, o sea, fue una experiencia muy linda, fue una experiencia de mucho aprendizaje, muy enriquecedora. También fue una época difícil, estaba lejos de mi familia, los horarios eran bastante complicados, entonces la verdad es que pasé por momentos muy difíciles porque muchas veces vemos fotos en las redes sociales y estamos pensando como, ¡Uy, ya perfecta! En este momento está cumpliendo su sueño. Y la verdad es que yo en Los Ángeles pasé una época de depresión bastante fuerte y por eso la quería traer a colación. ¡Gracias, mi vida, por ese recorrido! ¿Qué tal ese India Catalina más merecido que cualquier cosa? Total. Sonia Monsalve. Hacer personajes inolvidables es muy difícil. En las Hermanitas Calle. Hay tan buenos actrices y tan buenos actores, porque ellos tienen que meterles el ingrediente. Claro, es que era como sabrosona, malo, pero nada le salía. Mala divertida. Era pésima, mala. No, no, era fantástico. Aquí que hay buenos para dañar. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.